Aquí ustedes cuya actividad actual es a nivel de liderazgo, ya sea desde líder técnico o hasta vicepresidente o CEO de alguna empresa. Muy bien, genial. Bueno, entonces parece ser que tenemos aproximadamente un tercio de la audiencia con roles de liderazgo. Las demás personas tienen posiciones más bien a nivel de lo que llamamos contribuidor individual, que son personas que agregan valor, pero no necesariamente tienen personas a su cargo. Bueno, esto es bueno. Me gusta la variedad de los participantes porque resulta que esta charla, de hecho, tiene un carácter distinto al que normalmente se espera cuando se habla de ágil y específicamente a que no es algo que se enfoca en el aspecto técnico, sino en algo que es mucho más importante y más avanzado y a mayor nivel. Entonces, vamos a entrar en tema. Bueno, esto es un poco sobre mí. Afortunadamente ya me presentaron, entonces no tengo que meter en detalle. Lo único que voy a mencionar en este momento es que el libro de Seriously va a ser publicado a principios de septiembre. Está ya a punto de ser publicado. Bueno, bueno, entonces vamos a ver. Algo que hemos de tomar en cuenta cuando estamos hablando de la industria es que las organizaciones o las empresas tienen como objetivo primario ser exitosas financieros. O sea, son negocios y de eso se trata a final de cuentas. Pero es muy importante el concientizarnos y entender que el éxito financiero de una empresa no tiene que estar desacoplado con el éxito personal y laboral de los empleados. Y así mismo con el hecho de que realmente se entregue un muy alto grado de valor a los clientes, a los usuarios, sino que tiene que ser a fin de cuentas cuestión de un balance entre todas ellas. No es necesario sacrificar una para poder maximizar la otra. Y esto requiere básicamente de que exista una perspectiva económica dentro de las organizaciones a todo nivel. Entonces una empresa completa, todos sus departamentos, sus grupos, sus equipos, sus personas, todo el mundo debe de mantener una perspectiva económica de todo lo que hacen. Si esto no se lleva a cabo de esa manera, la empresa va a fracasar. El proyecto va a fracasar. No importa si estamos hablando de una mega empresa o si estamos hablando de una pina. Si no tenemos una perspectiva económica, vamos a fracasar. Entonces empresas que se enfocan en exclusivamente una curiosidad técnica, la posibilidad de éxito es mucho menor. Y claro, algunas personas pueden decir, bueno, en Second Value, por ejemplo, existen muchos startups y son estudiantes de Stanford o otras universidades o chicos de preparatoria que de alguna manera tienen una buena idea y boom, explota. Bueno, resulta que, aun cuando son personas a ese nivel que no tienen necesariamente una experiencia corporativa, han tenido una visión de negocio de esto, o sea, deben la viabilidad económica. Y eso es lo que les conlleva a canalizar esas ideas a empresas altamente exitosas. Pero, ¿de qué manera podemos lograr esto en nuestras organizaciones o en las empresas que queramos formar? Bueno, pues, lo importante es que logremos entender qué se trata de generar una muy buena economía de flujo. Y esa economía de flujo tiene que estar muy fuertemente ligada con el aspecto de valor y con el aspecto de calidad. Pero las preguntas importantes en este momento serían, bueno, ¿qué es valor y qué es calidad? Y resulta que valor es la obtención de un beneficio tangible o intangible. Es decir, puede ser algo que me beneficie en cuanto que obtuve dinero, obtuve la herramienta que necesitaba o el producto que necesitaba. Pero también puede ser desde el punto de vista intangible en cuanto a que es algo que me hizo más contento o hizo las cosas más fáciles para mí, etc. Esos efectos son muy importantes. Sin embargo, si ese valor no es entregado exitosamente, entonces lo que estamos haciendo es entregar un producto o servicio que no tiene buena calidad. Entonces, ambos están ligados el uno al otro. Pero yo siempre he considerado que es incorrecto hablar solamente de valor o solamente de calidad, sin hablar del otro o poniendo al otro a un nivel más bajo. Ambos tienen el mismo nivel de importancia y deben de ser considerados de manera correcta. ¿Y qué sucede cuando hacemos esto? Bueno, si lo que queremos hacer es poder entregar valor exitosamente, es decir, con calidad, y queremos que la empresa sea exitosa financieramente, lo que debemos entender es que tenemos que tener una perspectiva a nivel de sistema. Y cuando hablo de sistema, no me refiero a un sistema de cómputo, sino que a la hora de sistema me refiero a todo aquello que tiene que ver con ese producto o servicio que estamos creando. Y en este caso, tiene que ver tanto con las personas que están creando el valor, como con los clientes y usuarios, como con todos los equipos involucrados, todos los departamentos involucrados, la empresa completa y el mercado. Entonces, tener una perspectiva a nivel de sistema quiere decir que vamos a tener un entendimiento del todo, el contexto completo de ese ángulo que estamos hablando. Y utilizo la metáfora de un ecualizador de sonido porque precisamente funciona de una manera análoga. Si ustedes tienen un ecualizador de sonido, ustedes saben que dependiendo del tipo de música, van a cambiar la posición de las palancas para que el sonido sea el mejor posible. Y aún dentro del mismo género de música, de una canción a otra, van a mover las palancas para que el sonido sea el mejor posible. Y de hecho, si queremos ser todavía mejores en esto, una canción a lo largo de su duración, vamos a estar ajustando, tal vez haciendo ajustes muy pequeños, pero vamos a ir haciendo ajustes de esas palancas. ¿Por qué hacemos eso? Porque sabemos que es necesario para que el sonido sea el mejor posible. Y sabemos perfectamente bien que si tomamos las palancas de ese ecualizador y las movemos todas hasta arriba, el sonido va a ser terrible, ¿no? Y si las ponemos hasta abajo igual o si las ponemos en medio. O sea, no es la forma adecuada de utilizar el ecualizador. Bueno, pues, ¿qué sucedería si esto no es un ecualizador de sonido, sino que es un ecualizador de proyecto o de programa o de empresa o de equipo o de departamento o de persona inclusive? Bueno, pues, sucede exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer es que si cada palanca es una etapa del proyecto o un departamento de la organización o un miembro del equipo, tenemos que ajustar esas palancas a que estén en un nivel adecuado para que ese algo, ese valor que estamos intentando generar, se genere exitosamente. El problema radica en que las organizaciones tienen la mala costumbre de mover todas las palancas hasta arriba. Queremos que todo lo que tenemos en la organización, todos los departamentos, las maquinarias, las personas, todo opere a máxima capacidad. Y lo que vamos a obtener es una distorsión. Y esa distorsión, en este caso, es una distorsión económica. Y lo que eso va a hacer es que la empresa, en lugar de ganar, en lugar de ser más exitosa económicamente, va a sufrir. La economía no va a ser buena. Y eso, pues, es algo muy, muy importante. ¿De acuerdo? ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque ahora que Agil finalmente comenzó a estar de moda en Latinoamérica y finalmente está comenzando a entrar a México, a pesar de que yo comencé a llevar Agil a México hace seis años, finalmente se le está comenzando a prestar atención. Desafortunadamente, el nivel de atención que se le está prestando es en base a lo que mucha gente le llama Agil y lo que mucha gente conoce como Scrum. Y existe el mal entendimiento de que Scrum es Agil o de que Agil y Scrum es lo mismo. Y no lo es. Scrum es una metodología. Es una estructura que me ayuda a gestionar proyectos de desarrollo de software. Pero nada más. Si lo quiero aplicar en otras cosas, tengo que ser muy cuidadoso porque mucho no se aplica directamente y hay cosas que más bien nos generan dificultades que no queremos tener. Pero, a fin de cuentas, lo importante es que entendamos que Scrum no es lo mismo que Agil. Y que además Agil, de la manera que se está considerando en la mayoría de las organizaciones y de la manera que se está difundiendo y de la manera que mucha gente lo practica, no es la adecuada. No está mal, pero no es lo adecuado. No es el todo, no es lo completo. Entonces, esta práctica va más enfocada a tener una visión más completa de esto. Entonces, si tenemos ese entendimiento de lo que es el ecualizador de sonido, bueno, lo que queremos es que precisamente ese flujo económico de valor que tengamos sea de acuerdo a ese balance que vamos a obtener poniendo los distintos niveles de las distintas partes de la organización o del producto donde es adecuado para obtener el mejor beneficio económico. ¿Y de qué manera hacemos eso? Bueno, Valinova, mi empresa, comenzamos a desarrollar lo que ahora le llamamos Serious Leap. Serious Leap es un acrónimo que tiene que ver con cuatro aspectos. Un aspecto es el mindset, la manera de pensar. Este aspecto junto con el aspecto humano son lo más importante de todo. El aspecto humano, obviamente, es un fundamento, es un aspecto base que debe de persistir a lo largo de todo lo que tiene que ver con Serious Leap, que en realidad es todo lo que tiene que ver con todo lo que hacemos en la organización. Porque el objetivo de todo esto, a fin de cuentas, tiene que ser una mejora de la condición humana. Si una empresa se hace exitosa económicamente, sacrificando la condición humana de sus clientes o de sus empleados, no está bien, debe de hacer las cosas mejor. El mindset nos va a ayudar a hacer esos cambios. Entonces, el mindset es más importante. Tenemos herramientas y técnicas, les voy a mostrar algunos ejemplos en un momento, y tenemos en las partes de metodologías. Y dentro de lo que es metodologías, hay dos que aplicamos primordialmente. Una de ellas es Scrum. Pero de hecho, resulta que Scrum es la que menos se aplica dentro de Serious Leap. No quiere decir que una empresa que hace Scrum no puede hacer Serious Leap. Pero lo que quiere decir es que Scrum, si bien es un componente, eso lo es, es un componente, no es el todo. Entonces, de nuevo, esto es algo más grande. Entonces, vamos a ver el aspecto de lo que es el mindset. El mindset tiene que ver con tres formas de pensar. Una de ellas es pensamiento en sistemas. Y de nuevo, lo que les comentaba, pensamiento en sistemas tiene que ver con cómo poder tener un entendimiento del todo. Y eso es muy importante porque si yo tengo un problema que tratar o quiero hacer un cambio o una mejora en algún aspecto de la organización donde he detectado la necesidad de hacer mejora, si no pienso en lo que haga, en lugar de ayudar a toda la organización, va a perjudicarla. Es decir, vamos a suponer que en un equipo se identificaba un asunto, un problema y se quiere resolver. Bueno, esa resolución del problema en donde fue observado puede resultar en más problemas que beneficios. En primer lugar, porque casi siempre la causa raíz de un problema no está donde el problema es expresado. Está en otro lugar. Y si pensamos en silos, igual de pensar en el de sistemas, no vamos a encontrar la causa raíz. Entonces, una organización que piensa y opera en silos va a fracasar tarde o temprano. Entonces, se trata de que haya una integración, una transparencia entre las diversas partes de la empresa para que podamos tener esa facilidad de encontrar la causa raíz y entonces tratarla. Claro, pensamiento en sistemas es algo mucho más grande, mucho más complejo de lo que estoy mencionando, pero lo que quiero es darles esa perspectiva de algo más grande y más completo. Entonces, pensamiento en sistemas es, de hecho, la forma de pensar más importante de todo el mindset en Serious Lean. Otro aspecto es Lean de primera y segunda generación para trabajo de conocimiento, no para manufactura. Esto se puede aplicar en manufactura definitivamente, pero el aspecto central y donde más brilla esto es en trabajo de conocimiento. Trabajo de conocimiento es lo que hacemos. Ustedes son empresas que desarrollan sistemas de software, por ejemplo, hacen cosas de TI, hacen cosas de recursos humanos, de finanzas, etc. Todo aquello que requiere de creatividad es trabajo de conocimiento. Y Lean de primera y segunda generación es esto. La parte de primera generación es algo que se originó mediante la adopción de algunos aspectos de Lean de manufactura, no todos, solo algunos, y la creación de algunos aspectos nuevos, únicos, en trabajo de conocimiento. Esto no incluye 6 Sigma. Aplicar 6 Sigma en trabajo de conocimiento es algo muy malo a hacer, es algo que va a perjudicar a las organizaciones de trabajo de conocimiento. Entonces lo puntualizo porque he visto la tendencia de que muchas empresas están adoptando 6 Sigma en trabajo de conocimiento y eso va a generar más daño que beneficio. Entonces tengan cuidado. Y la parte de segunda generación tiene que ver con un entendimiento profundo de la economía del flujo de valor. Pensamiento ágil, pues es lo que imagino que ustedes ya están más o menos familiarizados, que es algo que se basa en el manifiesto ágil, que son una serie de cuatro valores y doce principios. Entonces el mindset tiene que ver con ese aspecto. Y eso, ¿a qué nos conlleva? Bueno, nos conlleva a, por ejemplo, el tener un mejor entendimiento de qué es una cola, de qué manera vamos a manejar la generación y el manejo de colas en un flujo de proceso. Y esto es muy importante porque debemos entender que colas son algo que generan costos. Todo el mismo tiempo debemos entender que hay una forma eficiente de poder manejar esas colas. ¿Y de qué manera se hace eso? Bueno, se hace llevando a cabo una cuantificación correcta de cómo se maneja el flujo de valor y de cómo se manejan las colas. Y eso tiene un impacto económico muy, muy grande. De hecho, desafortunadamente, en las empresas, el enfoque normalmente es en, oh, tenemos que mejorar la productividad. ¿Y de qué manera quiere mejorar la productividad? Bueno, vamos a llevar a los empleados a que tomen capacitación, vamos a buscar máquinas tal vez un poco más veloces, etc. Es decir, el enfoque es en intentar hacer más eficiente o más productivo lo que está generando valor. Y en eso es en lo que las empresas se enfocan y suena bien, ¿no? O sea, como que tiene sentido. Digo, ¿qué otra cosa podría haber, no? Pero resulta que, de hecho, sí hay otra cosa. Si nosotros hacemos un estudio del flujo de valor en una organización, lo que vamos a encontrar es que la gran mayoría de las organizaciones operan a un nivel de eficiencia de menos del 20%. Y de hecho, de toda la mayoría, operan a un nivel de eficiencia de menos del 10%. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que tenemos una empresa que tiene un nivel de eficiencia de 10% y deciden invertir mucho dinero y esfuerzo en mejorar esa eficiencia. Vamos a hacer a la gente más productiva. Bueno, pero la gente ya trabaja mucho. De hecho, trabajan horas extra. Es gente muy, muy inteligente, muy bien preparada. ¿Qué tanto más podemos mejorar eso? ¿En qué porcentaje podemos mejorarlo, no? Computadoras. Bueno, podemos tal vez comprar una computadora del doble o del triple de rápida, ¿no? Vamos a suponer que logramos hacer una mejora de 300%. Eso quiere decir que de 10% de eficiencia pasaría a 30% de eficiencia. Todavía seguimos teniendo un 70% de eficiencia. Entonces, ¿qué tal si en lugar de cuantificar eso, nos podemos a entender y a cuantificar todo lo demás? Nos podemos a cuantificar y entender ese 90%. Y vemos la manera de tratar ese 90%. Bueno, pues muy simple. Si lográramos hacer que ese 90% de lo que no esté eficiente cambie en un 50% comparado con el 300% que queremos hacer de eficiencia, perdón, de productividad, el 50% del 90% es mucho más que el 300% del 10%. Entonces, tenemos que aprender que de una manera distinta de hacer que la economía de la organización mejore y que no se trata necesariamente de hacer que la gente trabaje más o más libre. Y tenemos también una hostilidad hacia la variabilidad. Pensamos que la variabilidad es algo malo y que tenemos que evitarla. Por ejemplo, señor cliente, piénsale muy bien y muy fuerte para generar tus requisitos al inicio del proyecto y los firmas con sangre como Fausto y eso te desquieta en piedra. Y más te vale que no vengas con cambios porque, uff, vamos a tener problemas. Eso está mal porque resulta que el feedback del cliente es variabilidad positiva. No lo vemos así porque estamos acostumbrados a gestionar trabajo de conocimiento como si fuera gestión de manufactura donde efectivamente la variación es negativa. Si yo voy a fabricar refrigeradores, quiero que todos los refrigeradores son igualitos y que no haya variabilidad porque vamos a tener refrigeradores de efectos. Pero en trabajo de conocimiento es algo enteramente distinto. Y lo que tenemos en trabajo de conocimiento es que hay variabilidad tanto negativa como positiva. Y lo que queremos es nutrir la variabilidad positiva. Tenemos que cambiar la manera en la que gestionamos las cosas para que esa variabilidad sea algo bueno que nos genere algo mejor. La manera en la que actualmente gestionamos trabajo de conocimiento debido a que lo hacemos como si fuera manufactura, la variabilidad positiva del cliente termina haciéndonos daño porque no sabemos cómo gestionar esa variabilidad positiva. Entonces, tenemos que hacer un cambio a nivel de sistema para que esto funcione. Entonces, a fin de cuentas se trata de mejorar el flujo. Entonces, el mindset nos va a dar el fundamento más importante para poder ser exitosos. Y desafortunadamente es algo que se ignora mucho. Aún dentro de Agile donde tenemos el manifiesto y tenemos, por ejemplo, Scrum, muchas organizaciones lo que hacen es enfocarse enteramente en la metodología de Scrum, en la estructura de Scrum y en la mecánica de cómo hacerlo. Y si bien eso me da beneficio, eso trae disciplina al equipo de trabajo, etcétera, sí es cierto, pero estamos perdiendo muchísimas otras cosas al hacer solo eso. Y estamos mal acostumbrados a siempre buscar la mecánica de las cosas y pensar que esto otro son jueguitos mentales, académicos que no sirven para nada. y eso está mal. El mindset es lo más importante. Desde el punto de vista de herramientas y de técnicas, pues tenemos una serie de ellas. A esto le llamamos dinámicas de alta colaboración. Y dinámicas de alta colaboración es un conjunto abierto de distintas técnicas y herramientas que se han desarrollado con el tiempo. Lo que están viendo en la pantalla en este momento es una dinámica que se llama el faro. De hecho, bueno, el nombre original es Lighthouse Diagram, el diagrama de Freud, que es una dinámica de alta colaboración que yo creé, la cual es muy, muy versátil y muy poderosa porque nos permite explorar distintas cosas. Por ejemplo, me permite poder tener un entendimiento del estado de una organización. entonces esto se puede utilizar para aspectos, por ejemplo, de clima laboral. Pero también se pueden utilizar para entender el estado de un proyecto, por ejemplo. O bien se pueden utilizar para tener un mapeo de qué aspectos de riesgo tenemos en un proyecto y poder ver a figurar cómo mejorarlos o aspectos de calidad. Y algo muy bueno de este diagrama es que nos permite de hecho tener, poder tener una clasificación de los distintos aspectos que están mapeados podemos tener los priorizados y además nos permite identificar patrones de comportamiento de cómo una cosa afecta a otra. Entonces esto nos permite generar estrategias para poder mejorar ese algo, ya sea la organización, ya sea el proyecto, ya sea riesgos o ya sea calidad. Entonces es una herramienta muy, muy poderosa. Lo que están viendo aquí es la versión electrónica del juego pero se puede jugar también con post-its y hojas de retafolio. Es muy, muy poderosa y de hecho pueden obtener un mapa del estado de un proyecto en la vez de media hora. Lo que tenemos aquí es otra dinámica de esta colaboración, también es una que yo creé, se llama Top Wars y esta tiene una perspectiva muy, y básicamente lo que nos muestra esto es, así como el juego ese de que son dos equipos de personas que están intentando jalar al otro mediante una rueda para ver cuál gana, la motivación de esta dinámica es la misma. Y básicamente lo que tenemos es del lado izquierdo, lo que tenemos es el río arriba de la cadena de valor de la organización. Es decir, si yo soy la parte central, yo soy la cuerda, lo que está a la izquierda es todo aquello que sucede antes de mí. Entonces, si yo soy pruebas y opero de una manera lineal, tradicional, pues lo que está antes de mí es desarrollo, diseño y arquitectura, requerimientos, etcétera. Y lo que está abajo de mí pues sería tal vez la parte de integración, entrega, etcétera. Entonces, básicamente de donde yo estoy tengo mi río arriba y mi río abajo. Y lo que esto me permite es identificar aquellos aspectos que no me están ayudando. ¿Qué sucede en el de arriba que hace que lo que yo recibo o lo que yo haga sea más fácil de hacer o me haga la vida imposible? ¿Por qué? Porque no hay una entrega exitosa de valor hacia mí. No me están dando las cosas con buena calidad. Entonces, eso es importante. Guadalupe está preguntando cómo se hace eso, pero si puede ser un poco más específica, Guadalupe, en lo que contiene la explicación. Y lo mismo con respecto al río abajo. ¿Ok? Existen otras dinámicas de alta colaboración, de hecho, son bastante conocidas bajo el nombre de Juegos de Innovación o Innovation Games. Innovation Games, de hecho, es una marca registrada de Luke Holman, no es un término genérico. Entonces, Juegos de Innovación es un conjunto finito de juegos que son diseñados por Luke Holman, pero que también son con el propósito de generar valor. Entonces, lo que tenemos aquí son dos ejemplos, uno de ellos es una dinámica que se conoce como podar el árbol y el de la derecha se le conoce originalmente como speedboat o barco veloz, pero también se le conoce como el velero. ¿Ok? A ver, voy a hacer una pequeña pausa para ver lo que Guadalupe está preguntando. ¿Cómo logramos gestionar la variabilidad de forma positiva? Ok, no quise decir gestionar la variabilidad de forma positiva. Lo que quise decir es que hay variabilidad positiva y hay variabilidad negativa. ¿Ok? Eso es lo que quise decir. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar de qué tipo de variabilidad es el que estamos tratando y para poder atacar adecuadamente. a eso es a lo que me refiero. Entonces, existen dos tipos distintos de variabilidad. Bueno, dentro de esto mismo existen modelos y dentro de los modelos hay un tipo de modelo que se está haciendo muy popular que es increíblemente poderoso que se le conoce como Canvas. Poder el árbol es una dinámica que me permite poder identificar qué aspectos de un producto o servicio son más útiles o más importantes para los clientes. Entonces, por ejemplo, en el caso de este árbol lo que tenemos es información sobre automóviles. Queremos generar un nuevo automóvil y queremos ver qué características de los automóviles para los para los clientes potenciales serían importantes tener en el nuevo automóvil o no tener en el nuevo automóvil. Entonces, eso nos puede ayudar a que, por ejemplo, si estamos pensando en una cierta característica del automóvil y los clientes no dicen saben que eso ya no nos importa, no lo queremos. Vamos a decir que quisiéramos poner ceniceros y la gente dijera ya nadie fuma. Hoy en día nadie fuma. Entonces, ¿para qué le ponemos cenicero al auto? Ah, bueno, entonces no le agregamos el cenicero al auto, por ejemplo. Etcétera, ¿no? O sea, queremos que tenga Bluetooth para poder conectar mi reproductor de MP3. Ok, genial, pues podemos hacer eso. Ok, entonces nos permite identificar esas cosas. y el velero nos permite en su manera original identificar aquellos aspectos que nos están perjudicando. Entonces, la metáfora es cada cada ancla, un ancla genera lastre. Entonces, es algo que alente el progreso del barco. Entonces, lo que hacemos es indicar que cada ancla va a ser un aspecto y vamos a indicar ahí qué aspectos son aquellos que nos están ayudando. Y eso se puede hacer más creativo, se pueden agregar más elementos. Y de hecho, podríamos también darle una semántica posicional. Por ejemplo, decir, entre más al fondo está un ancla, es más crítica, entre más superficial está, es menos crítica, por ejemplo. Entonces, ahora sí, hablando de los canvases. Entonces, existen canvases que son algo muy poderoso. Lo que están viendo en este momento es una versión electrónica de un canvas de modelo de negocio. Y es un elemento muy poderoso porque, en tan solo una imagen, nos puede dar un entendimiento completo de un modelo de negocio. Y de hecho, esta es una forma excelente de formar el modelo de negocio de una empresa. Entonces, aquellos de ustedes que están formando una nueva empresa o aquellos de ustedes que van a trabajar en un nuevo proyecto, utilizar este canvas es una forma excelente de comenzar. ¿Y por qué es muy buena? Bueno, porque por un lado nos permite identificar cuál es la propuesta de valor, que sea el elemento central, la columna que está en medio, nos permite identificar cuál es nuestro segmento de clientes, que es lo que ponemos en la columna derecha, en la de la izquierda ponemos cuáles son nuestros partners clave. y en las columnas intermedias ponemos lo que relaciona unas con las otras. Entonces, por ejemplo, cuáles serían las relaciones con el cliente para que esa propuesta de valor le llegue a ese segmento de clientes, qué canales vamos a utilizar para hacer que eso suceda y también con respecto a los partners y a la propuesta de valor, qué actividades clave vamos a llevar a cabo, qué tipo de recursos necesitamos, etcétera. Y la parte baja del canvas es la parte de dinero. Entonces, en la parte izquierda pongo cuál es mi estructura de costos y la parte derecha es cuáles van a ser mis fuentes de ingreso, de qué manera voy a hacer dinero y de hecho podemos hacer proyecciones para indicar cuánto dinero vamos a hacer. Entonces, es una herramienta muy poderosa. Existen canvases también un poco más dedicados, más específicos, por ejemplo, hay uno para innovación y algunos otros que se pueden utilizar. Y resulta que estas dinámicas de hecho se pueden utilizar a muchos niveles, se pueden utilizar a nivel pequeño de un equipo de trabajo o se pueden usar a mega niveles. Entonces, por ejemplo, lo que están viendo en este momento es un juego de innovación aplicado en la ciudad de San José, que es la ciudad de San José, California, que es la ciudad más grande de Silicon Valley. Hemos llevado a cabo esta actividad cuatro años consecutivos para ayudar a que se determine cómo utilizar mejor el presupuesto anual de la ciudad, la cual, como ustedes saben, la economía ha sido muy mala y California fue muy afectada, la ciudad de San José fue muy afectada. Y gracias a esto, la asignación de uso del presupuesto anual, que es mucho menor a lo que era antes, ha sido tan efectiva que no solamente la ciudad no se ha degradado, sino que nadie no se ha decorado. Y esto es algo que tuvo pues mucho, mucha visibilidad, se reportó en el Business Week, se reportó en el Financial Times online, y es algo que se ha hecho en diversas empresas, en diversos lugares, con muy, muy buen éxito. Entonces, esto es para mostrarles que se puede utilizar a diversas escalas. De hecho, lo que están viendo ahí, esa dinámica, eso fue en el ayuntamiento de la ciudad, en el edificio del ayuntamiento, un sábado en la mañana, todos los representantes de los distritos de la ciudad de San José, quedan más de 250 personas, y la dinámica tomó menos de 90 minutos. Entonces, tenemos esa parte de herramientas y técnicas. Claro, esto no es todo lo que hay, solamente le estoy dando unas muestras de lo que esto es. Y dentro de la parte de metodologías, pues tenemos obviamente Scrum, que imagino ustedes están bastante familiarizados con esta metodología, y tenemos también Kanban, el cual es menos conocido, pero es increíblemente poderoso. Kanban no es una metodología que compite con Scrum, aunque hay muchas discusiones sobre eso. Si ustedes ven discusiones en línea o en algún lugar donde comparan Scrum y Kanban, aléjense de esas discusiones es porque es una pérdida de tiempo. Kanban y Scrum son, comparar Kanban y Scrum sería como comparar una silla con un avión. ¿Cuál es la relación entre una silla y un avión? Pues no mucho, ¿no? O entre una hormiga y un aeroplano. Son dos cosas enteramente distintas. Scrum es para gestionar, desarrollar el software. Kanban es un método que me permite mejorar algo. Ese algo siendo un proceso, cualquier cosa que tenga un flujo me ayuda a mejorarla. Entonces, desde que yo me levanto en las mañanas hasta que llego al trabajo, eso es un flujo, lo puedo mejorar con Kanban. ¿Cómo llevo a cabo un proyecto? Es un flujo, lo puedo mejorar con Kanban. ¿De qué manera tenemos toda la cartera de proyectos de toda la empresa a nivel mundial? Eso lo puedo también mejorar con Kanban. Entonces, Kanban no reemplaza lo que yo tengo. Lo único que hace es ayudarme a entender mejor y a mejorar lo que tengo. Entonces, es de bajo costo y de bajo riesgo comparado con Scrum que se enfoca a gestionar, desarrollo de software y que sí es un reemplazo. Tengo que dejar la metodología que tengo para incluir Scrum, lo cual es mayor riesgo y también, bueno, puede incluir en mayor costo. Pero no son mutuamente exclusivas. De hecho, yo puedo comenzar a hacer Scrum y puedo poner Kanban encima de Scrum para mejorar Scrum. Entonces, es algo mucho más poderoso. Y Kanban, pues, digo, por ejemplo, si comparamos el tablero de Scrum que ven ahí que es muy sencillo, de hecho, la columna de la derecha no es parte del tablero, es lo que ya se ha entregado de valor. Las tres columnas intermedias que están junto a la persona que está aquí, eso es el tablero de Scrum y lo que está a la izquierda serían los backlogs y ahí están fluyendo valor. Y como ustedes ven aquí, estos tableros de Kanban son distintos uno del otro. Entonces, Kanban, de hecho, lo que hace es mostrarme mi realidad para poder entenderlo y poder mejorarlo. Y aquí tenemos un tablero de Kanban de bastante buen tamaño. Esto es una pared. Lo que están viendo es justo abajo de los papelitos que ven al fondo están los switches de electricidad casi abajo en el suelo y arribita está el cielo del techo de esa sala. Entonces, es un tablero bastante grande. Entonces, Kanban lo podemos tener a distintos niveles para manejar distintas cosas. Pero bueno, entonces, a fin de cuentas ¿de qué se trata? A fin de cuentas de lo que se trata es vamos a mantener una perspectiva económica y vamos a entender también que mucho de lo que podemos hacer y de hecho donde podemos hacer más tiene que ver con lo que no hacemos que con lo que hacemos o con aquellos aspectos que estamos haciendo donde hay mucho desperdicio involucrado, hay muchas esperas, etc. Entonces, a fin de cuentas se trata de costo tras costo tras costo. Si tenemos un buen entendimiento de la economía de nuestra organización y adquirimos un buen entendimiento de la economía de flujo, entonces vamos a poder hacer mejoras increíbles. Bueno, pues haciendo un pequeñito cambio ahora, lo que he dicho hasta ahorita, si yo hubiera quitado la palabra ágil en esta conversación y estuviera ayudándole esta plática a personas que trabajan a nivel de gestión en cualquier tipo de industria, para cualquier industria y a cualquier nivel, dirían, wow, esto está genial y se aplica a lo que yo hago. Y eso es algo fabuloso porque esto es algo agnóstico. Entonces, no se trata de seguir la premisa que ha existido de que ágil y tradicional son dos cosas distintas y de que tenemos que comprometer entre elegir una o la otra. En realidad, se trata de que podemos utilizar ambas, podemos sacarle beneficio, ambas tienen cosas buenas que ofrecer. Entonces, podemos generar una sinergia de tal manera que una organización que opera de manera tradicional se puede beneficiar con esto y también una empresa que quiere operar de manera ágil o que opera de manera ágil puede, de hecho, ser más exitosa y además puede ser compatible con clientes, digamos, que operan de manera tradicional. Por ejemplo, con gobierno. Somos una empresa ágil, trabajamos con gobierno y hay mucha fricción porque el gobierno no está todavía operando de esta manera. Bueno, es una forma excelente de hacer que esto funcione. Y lo importante a fin de cuentas es que es algo altamente colaborativo. O sea, lo que vemos es que las gentes conforme comienzan a aplicar todo esto es una sinergia mayor y mayor. De hecho, las fotos que están viendo aquí son de un cliente muy reciente, claro, en Ecuador, donde, claro, de hecho, sucede que es la empresa más grande es la empresa número uno en todo Ecuador. Y llegamos a trabajar con ellos y el cambio fue radical. Nos estaban muy acostumbrados a que cada quien sentaba en su escritorio calladito, haciendo lo suyo y nada más. Y lo que hemos logrado hacer es un cambio tremendísimo donde hasta el cliente está involucrado. De hecho, en la fotografía de la que está más arriba, la persona que está hasta la derecha, la dama con un saco color café, ella es un cliente y está en ese momento trabajando directamente con los pacientes figurando los requisitos todos juntos. Al mismo tiempo que se está generando una descripción detallada de lo que se va a hacer y esto lo que hicieron fue en el primer, en la primera intervención en menos de media hora lograron generar algo que ellos indicaron que si lo hubieran hecho de manera tradicional les habría tomado por lo menos cuatro días, de cuatro días a media hora y con mejor calidad. Y aquí vemos de nuevo cómo todo el mundo está colaborando, no vemos a gente sentada, sin hacer nada, todo el mundo está activamente integrado, colaborando y lo que tenemos aquí es combinaciones de gerentes, jefes, personas de distintas áreas de la organización. Entonces, de nuevo, es mantener esa perspectiva económica. Bueno, entonces, esto de Serious Live, a fin de cuentas, lo que hicimos fue generar un lenguaje iconográfico y el lenguaje iconográfico es este. Y este lenguaje iconográfico ha sido muy efectivo porque hace que más fácilmente la gente aprenda cuáles son los distintos elementos y los puedan aplicar. Entonces, a estos elementos iconográficos les llamamos Lasix. Entonces, Serious Live, Serious es de Serious Gains, porque Serious Gains es de hecho el término genérico de las dinámicas de alta colaboración y Lead es de Lean Agile for Project and Product Management. Tienen que ver solo con eso, pero bueno, tenemos que encapsularlo de alguna manera. Y Lasix, que son estos elementos, es Lean Agile and Serious Game Icons, íconos de, este, para Lean Agile y Serious Games. Entonces, son estos. Entonces, por ejemplo, el ícono que está hasta la izquierda, la gimnasta que tiene una nubecita de que está pensando, simboliza el Mindset. El siguiente simboliza Canvases y el ícono del canvas del modelo de negocio, etcétera. El de la persona que está ahí, el cuarto, implica cosas que tienen que ver más con el factor humano. Entonces, por ejemplo, el uso de lo que se conoce como persona, como mapas de empatía, etcétera. Tenemos el diagrama de Fara en la parte baja. El ojo que está ahí tiene que ver con retrospectivas. Aquellos que saben algo de ágil ya identificaron que el penúltimo LASIK tiene que ver con el poco de planación como una herramienta. Y el último ícono tiene que ver con metodologías que es Chrome Canva. Claro, es algo más detallado de lo que estoy dando, pero de nuevo se trata solamente de darse una idea. Y si aplicamos Sears-Lib por ejemplo al PIMBOK, vamos a contextualizar Sears-Lib en lo que es el PMI. Bueno, pues esto sería el diagrama. Entonces, ustedes pueden ver como cada círculo grande es un grupo de proceso del PIMBOK. La fase de iniciación, de planeación, ejecución, etcétera. Y cada uno de esos de los círculos púrpura o los cuadritos púrpura son cada uno de los procesos. Y claro, hay procesos dentro del proceso. Lo importante es esto. Si vemos, por ejemplo, la fase de iniciación del PIMBOK, lo que tenemos en la parte baja del anillo azul, tenemos el ícono del Mindset y el ícono de Canvases. Esto lo que me dice es que durante toda la fase de iniciación tengo que aplicar el Mindset y me conviene definitivamente aplicar los Canvases. Pero para cada proceso, el del estatuto y el de identificación de stakeholders, utilizo este Lasix, este, perdón, utilizo Lasix dedicados. Pero también si ustedes observan, los Lasix que hay en ambos son, de hecho, los mismos. Eso quiere decir que para desarrollar, por ejemplo, el estatuto, yo puedo utilizar ciertos Lasix los cuales me van a generar artefactos. Los artefactos que resultan de haber hecho eso, puedo utilizar algunos de ellos como parte del estatuto. Eso quiere decir que el estatuto, en lugar de ser un documento, digamos, de un cierto número de páginas, no sé, de 10, 20, 40 páginas, puede ser un documento de una página acompañado por los artefactos que ya generamos. Entonces, me comienza a ahorrar trabajo para más que una información más relevante. Y esos mismos artefactos los puedo utilizar para identificar los stakeholders. Y conforme voy avanzando con el proyecto, si vemos, por ejemplo, el proceso de QA o la parte de cómo dirigir y gestionar el trabajo, vemos de nuevo que algunos Lasix que ya habíamos generando los estamos utilizando aquí de nuevo. Y claro, esos Lasix no son estáticos, son dinámicos. Y eso quiere decir que conforme el proyecto avanza también van madurando, se van transformando, se van enriqueciendo y se retroalimentan unos a otros y las salidas de algunos procesos se convierten en las entradas de otros y esas salidas pueden ser los artefactos mismos o de nuevo un documento minimalista acompañado de los artefactos. Entonces, lo que esto hace es que la información que se está generando es algo vivo, es algo actual, es algo que siempre está al día pero que además me ahorra muchísimo trabajo y eso qué va a hacer, eso va a hacer que mucho de ese 90% que mencionaba al principio que son aquellas cosas que nos están retrasando porque son cosas que realmente no agregan valor, se van a reducir significantemente, pero significativamente y eso qué va a hacer, bueno, eso va a hacer que la organización completa a nivel de tiempos, a nivel de productividad, a nivel de costos va a mejorar muchísimo y se va a obtener una mucho mejor economía del sistema, adicionando a eso el hecho de que como esto es de alta colaboración, si la gente colabora y se comunica más cercanamente, todos sabemos que comunicación o mala comunicación es una de las causas raíces de casi todo problema en una organización y si esto reduce esos problemas, qué va a suceder con la organización. Entonces, por ejemplo, hemos aplicado esto en diversas situaciones, este es un ejemplo de un caso en el sector salud donde ustedes pueden ver cómo en el transcurso de dos meses la comunicación mejoró significativamente en una escala de 0 a 10 pasó de estar a nivel 1 a estar en nivel arriba de 8 para una empresa involucrada a nivel de 7 para otra y el nivel de finalmente de hecho involucrada a clientes y usuarios finales a nivel de 4. Pueden ver cómo la generación de requerimientos tomó mucho menos tiempo para el mes 1 tomando solamente un quinto del tiempo y además con mejor definición. Vemos cómo la automatización se incrementó de estar en un 3-5% a estar en un 90%. Generación de defectos la tasa se redujo 20 veces para el mes 2. Vemos cómo las horas de trabajo bajaron, vemos cómo el factor de efectividad se implementó significativamente y además a pesar de que sea un proyecto que estaba en muy mala forma no despedimos a nadie y no contratamos a nadie. Era exactamente la misma gente. Y tenemos por ejemplo en el caso de Claro que es un cliente con el que trabajamos muy recientemente cuando nos pidieron que trabajamos con ellos el inicio del trabajo con ellos fue de dos semanas. A los dos días de esas dos semanas nos pidieron que estuviéramos más tiempo y luego nos pidieron más tiempo y más tiempo y más tiempo y al final de cuentas terminamos estando con ellos seis semanas continuas. Y eso resultó que en lugar de trabajar con un departamento se expandió a dos departamentos inicialmente y muy rápidamente se expandió a todos los departamentos que vean ustedes en esta figura incluyendo la burbujita arriba que dice PDS son proveedores. Entonces logramos influenciar casi toda la cadena de valor. Entonces en seis semanas lo que obtuvimos fue trabajar con ocho departamentos proveedores trabajamos con más de doscientas personas y tienen en todo el edificio cerca de cien tableros de Canva desde el punto de vista de la tabología. Pero la parte más importante y de hecho lo que permite que hubiera este nivel de influencia y de expansión de uso fue por el mindset que se dio en cuenta que eso era lo más importante. Y para terminar esta es una foto del uso del Canvas de modelo de negocios para un proyecto que ellos ya tenían en avance ya se estaba llevando a cabo. Comenzamos a hacer esto para ese proyecto en 15 minutos generaron el Canvas y se dio en cuenta que había un aspecto clave que no se estaba desarrollando porque no se comunicó adecuadamente. Entonces la única parte que sabía de ese algo es la parte que había generado la necesidad pero todos los demás que estaban encargados con el diseño y la construcción no lo sabían. En 15 minutos se dio en cuenta de ello mediante esto. Imagínense qué había sucedido si no hacen esto se habrían dado cuenta una vez estando en producción. Y este es un ejemplo de qué manera se puede usar. Entonces pueden ver cómo puede ir desde la meta del negocio que es la parte más alta hasta la parte de construcción y verificación. Entonces a fin de cuentas Sea Sleep es eso. Es el mindset las herramientas y técnicas metodologías donde la base algo que no es negociable es la mejora del aspecto humano. Y algo muy bonito es que el promocio se hace a todo nivel. Puede ser a nivel de todo el corporativo o puede pasarse a niveles más bajos. Entonces se puede utilizar a nivel estratégico operacional o táctico y es una combinación tanto de las dinámicas de colaboración como el mindset como los métodos. Entonces es algo que hemos estado utilizando durante mucho tiempo y ha sido muy exitoso. Nos ha funcionado muy bien. Y bueno el libro va a ser sobre esto en la conferencia de Cotter que viene en septiembre voy a hablar sobre esto en más detalle y voy a dar un taller sobre este tema también. Y bueno creo que terminé a buen tiempo nos quedan siete minutos. Gracias. Si tienen preguntas gracias. Bueno, en lo que llega alguna pregunta, de nuevo, para recapitular, Serious Sleep es un modelo que nos permite tener una forma más completa y más sólida de mejorar la economía de una organización. Serious Sleep no es un método para gestionar el desarrollo de software o una técnica para mejorar la colaboración. Es un modelo más completo. Y una ventaja muy fuerte de él radica en que no es todo o nada. Pueden tomar solamente aquellos elementos que son adecuados para ustedes o si por alguna razón tienen algún tipo de limitación, pueden comenzar con solamente aquello que puedan usar. Y podría ser solamente una cosa, podría ser una sola herramienta, pero eso ya les comenzará el beneficio. El Mindset es algo que es universal. Entonces, ese aspecto puede ser utilizado en un plan. Y eso es lo más importante. Va a ayudar a que comience a ver una mejor forma de pensar y operar una organización. Ok. Entonces, hay una pregunta que es, ¿qué recomendaciones das para la implementación de este modelo en equipos que tienen a cargo varios proyectos independientes? Bueno, el Mindset es universal. Las herramientas las puedes comenzar a utilizar. Puedes aprender una herramienta y utilizarla en tanto proyecto como sea necesario. En cuanto a la distribución de la carga de trabajo, digamos, un equipo que tiene tres, cuatro proyectos, ocho proyectos, el Mindset va a ayudar a entender que hay una mejor manera de manejar el flujo de esos proyectos. Donde de hecho, por ejemplo, en lugar de trabajarlos en paralelos, los ocho proyectos, si reduces el nivel de paralelismo, entre el menor cambio haya de tareas o de trabajo entre las personas, con mejor calidad y en menos tiempo se va a terminar. Y eso lo tenemos súper demostrado. Entonces, esa es una forma. Algo que también te puede ayudar mucho es con Kanban. Tú puedes tener un tablero de Kanban que te permite ver toda esa cartera de proyectos, pero también puedes tener algo más granularizado como un Kanban para un proyecto. O bien, inclusive, un Kanban a nivel personal. Voy a mostrar de nuevo la... Esto que está aquí es un Kanban para una cartera de proyectos. En este tablero, cada post-it es un proyecto. ¿Ok? Entonces, imagínense el número tan enorme de proyectos que están manejando ahí. Y también podemos tener algo más reducido. Tenemos un Kanban para cada equipo de trabajo. O bien, este de aquí arriba, que es un Kanban personal. Esto es de una persona llevando a cabo su propia gestión de trabajo. De nada. Bueno, voy a comentar rápidamente el caso que... Ah, hay otra pregunta. Mencionabas que ágil y tradicional no tienen por qué ser divergentes. ¿Hay alguna estrategia clara para aprovechar los elementos de ambos enfoques? Bueno, es algo que va caso por caso. O sea, si tú tienes una empresa que opera de manera tradicional, tenemos que entender cómo opera dentro de eso que es tradicional, qué elementos han tomado los que les han ayudado, qué elementos le están generando fricción, y en base a eso determinar de qué manera tú puedes aplicar elementos de lo que sería la parte de agilismo para ayudar a que eso mejore. Entonces, una bondad, por ejemplo, de Sirius Leap radica en que vamos a suponer que una empresa diga, yo no quiero hacer Scrum, no creo en esas cosas. Kanban me parece una locura, no quiero hacer eso. Ok, bueno, reserva de que eventualmente te vas a dar cuenta que no es una locura. Algo que podemos hacer es, de hecho, es utilizar algunas herramientas. Entonces, señores, tienen que generar un estatuto, o tenemos que tener un entendimiento de qué se trata el proyecto, o queremos entender mejor las necesidades del cliente, o queremos descubrir, este, tal vez nuevas características para el producto, etcétera. Bueno, pues, hay herramientas que podemos utilizar. Ok. Entonces, se puede comenzar a aplicar esto. Y es una forma muy gentil porque la gente dice, bueno, es solamente como cualquier otra que usaríamos. Pero resulta que es más efectiva y además es divertida. Y a la gente le va a gustar y va a decir, bueno, ¿qué más hay de esto? Y de poco en poco se comienza a abrir terreno. Entonces, realmente depende de la organización, pero hemos nosotros encontrado que una forma muy buena de hacer esto es mediante las herramientas y gentilmente ir introduciendo el mindset. Las metodologías son fáciles de introducir cuando hay una necesidad presente que los tomadores de decisiones ven y que están dispuestos a darle beneficio de la duda, por lo menos, ¿no? A lo que es Scrum o Canva. Hay que tomar en cuenta también que si pensamos que, digamos, Scrum va a ser la panacea que va a resolver todo, no es cierto. Y tendríamos que ver que tal vez Scrum lo aplicaríamos solamente en una parte pequeña de la organización que es donde se está haciendo la construcción de la cosa, ¿no? Y cómo influenciar la comunicación con sus alrededores. Pero para lo demás, pues, utilizamos otras técnicas. ¿Cómo se aplicaría Scrum con innovación colaborativa? Claro que sí. Bueno, innovación colaborativa, la forma más directa son las dinámicas, las técnicas y herramientas que les mostré. Sería la forma más efectiva de hacerlo. De hecho, nosotros hemos colaborado con organizaciones para hacer cosas a nivel de innovación mediante esto. Porque nos permite hacer mucho descubrimiento. Entonces, la aplicación sería las herramientas y el mindset, de nuevo. Y el mindset en este caso sería primordialmente pensamiento en sistemas. Hay una otra parte de la pregunta. Dice, trabajar en conjunto con empresas del mismo sector asumiendo riesgos y compartiendo gananzas. Definitivamente, como estas dinámicas son de muy alta colaboración, lo común y de hecho lo que siempre se recomienda y se motiva es que no sea de manera aislada. Que no sea nada más un equipo. Sino que tengamos a todos los stakeholders distintos. No tener al cliente o al usuario involucrado o al partner involucrado solamente nos va a dar resultados parciales que eventualmente van a requerir que nos reunamos con esa otra parte y lo hagamos de nuevo. Entonces, esto se hace en conjunto. Y se puede hacer remoto. O sea, por ejemplo, yo he hecho, estando en España, yo llegué a hacer trabajos con empresas en Chile, en Panamá y en México. Entonces, no es nada más esto remoto. También he hecho algunas dinámicas con personas en diversos países. Y la parte de asociación de riesgos también se puede entender mejor mediante las dinámicas. Okidoki. ¿Alguna otra pregunta? Ya llegamos al límite del tiempo, pero si Software Guru nos permite un momento más si hay preguntas, de mi parte no hay problema. ¿Cómo podemos hacer para aprender este sistema? Bueno, hay dos maneras. Una de ellas, la más fácil, va a ser una vez que el libro esté fuera porque van a tener un elemento de referencia para todo esto. Pero lo que es único de SeriousLib como tal es algunos elementos que nosotros hemos generado. Lo primero, realmente, la manera en la que hemos hecho la integración de todo esto. Entonces, SeriousLib es más un modelo que ha integrado de manera coherente todos estos elementos, algunos de los cuales son nuestros. Pero la mayoría de lo que está en SeriousLib son cosas que ustedes podrían de manera aislada, independiente, comenzar a aprender. Aunque no habría el aspecto de integración. Entonces, pueden hacer eso. O sea, pueden... Hay libros para esto, hay mucha información en el internet. Entonces, de la misma manera que comenzaron a aprender es Chrome. Pueden comenzar a aprender la mayoría de las otras cosas. Pero bueno, el libro va a estar disponible dentro de poco. Algo que pueden ustedes bajar actualmente, si desean, es en el website de Valinova, www.valinova.com. Van a la página de SeriousLib y pueden bajar un Prezi y ese Prezi contiene y de manera detallada para que pueden navegarlo a loco de detalle este diagrama. Aunque ahí indica cómo aplicarlo al Pinbox, les daré una idea de cómo pueden aplicarlo en lo suyo. Entonces, eso es algo que ya está disponible. Gracias a todos. Fue un placer. Bueno, pues muchas gracias, Maza. Gracias a todos por su atención. Y bueno, les damos algunos avisos. El día 15 de agosto se cierran inscripciones de los cursos de campus. Si desean aprovechar ahorita la inscripción, lo pueden hacer directamente en el portal. Se los comparto. Asimismo, les comentamos que, bueno, aprovechando el tema sobre agilismo, les invitamos a registrarse y participar en el evento de Agile Conference que se llevará a cabo el 9, 10 y 11 de septiembre. Más información, pueden contactar a Patricia Moreno, que de hecho aquí les voy a compartir los datos. Gracias. Gracias. Creo que... ...participar en el evento. Y bueno, les invitamos a registrarse en SGTalento. Hay nuevas oportunidades laborales. Bueno, pues les comparto a sí mismo el link para que puedan... Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.